¡Suscríbete al canal! No lo he seguido para nada Pero he traído la demo de este juego ¿Vale? En dos ocasiones, si no me equivoco La primera demo jugable, luego la segunda Que abarcaba otro espacio del juego Y ahora pues la versión final El juego sale hoy, 30 de agosto Lo tenéis ya disponible en Steam, si lo queréis comprar Lo que sea, mirad en mi stand gaming por si acaso Y... Vamos a probarlo, ¿vale? Jugaremos 30-40 minutillos, ¿vale? Lo jugaré yo, para que no tengáis que probarlo vosotros Y si os gusta, pues compradlo, coño Regalo automática, ¿vale? Vale, no sé qué Subtítulos, sí, por favor Habilitar correr Activa la capacidad de parar de correr Pulsando de nuevo el botón correspondiente Asistente de apuntado No sé si me haga falta Supongo que estas cosas poder activarlas más adelante, ¿no? Si veo que hace falta, pues me lo activo todo eso Es un survival horror Al estilo Resident Evil ¿Vale? Tercera persona Vistas detrás del personaje Etcétera, etcétera Y está hecho en Unreal Engine Lo que no sé si es el 3 o el 4 Que es el 5, de luego no Puede ser el 3 o el 4 ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué alto! Cuando pensé que había regulado bien el volumen Me he cagado vivo ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Creo que va perfecto Creo que va perfecto ¡Esta es la prota! Estuve esperando por ti, hombre ¿Tienes updates? Tengo en la televisión nacional Escucha Serpense Lo que está pasando en Rachel Es actualmente más allá de nuestro... ¡Ups! ¡Puede! Sí, Foster fue tan malo Estabas bien Yo normalmente estoy No tengo razón Para pensar Que haya alguna recurrencia De la instancia Nuestros pensamientos y oraciones Van a seguir Bien, move Voy a pasar Dime un par de minutos Tengo que cerrar algo real rápido ¿Empieza a lo jugable o qué? ¡Ajá! Ver las noticias A ver Esto es como una especie de zoom ¿Algo botón para correr? Pues ni puta idea En principio parece que no Eh, va bastante fluido, ¿no? Va bastante bien Esto no sé muy bien ¿Para qué será? Supongo para apuntar A ver, tenemos algo Último punto guardado Tutorial, no sé qué Ok Ver las noticias ¿Dónde están las noticias, coño? ¡Ah! Hay un pueblo llamado Rachel Ha volcado un camión con 40 niños Hemos tenido una pasión En una pasión En una tragedia Sin embargo, dos mortos Ya han sido confirmados En el momento del accidente Una serie de desgraciadas Desgraciadas Hicieron reportadas En el área de vecinos Causando peligrosos De los buildings Y un sentimiento de alarma En los habitantes En los habitantes Las causas de la incidente Están aún no conocidos La ciudad Es famosa En todo el mundo Por las lecciones locales Los habitantes Utilizando Con los fenómenos Supranaturales fenómeno, y por su proximidad a Groom Lake USAF Centro de Desenvolvimiento Típico de Estados Unidos Tiene que ver el juego con el área 51 Cávez 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 Dime tu mano Necesito testar el dispositivo Así ¿Qué piensas? Si no sé ni lo que es D.I.D. Detecta tu local en tiempo real ¿Estás seguro de que esto no se romperá mi mano? Vamos, dame un paquete Necesito mantener la cuenta de tu mierda cuando te pierdas ¿Fost? Voy a reunirnos con Foster Nos acompañamos en el heliporte Nos quedamos en unos minutos Llegamos Tío, sigo mirando para allá, donde estaba antes la webcam Ahora la cámara está aquí y la webcam está ahí O sea, a veces me pierdo Desastre en Rachel Ah, coño, que empieza la movida ya Encuentrate con Radek y Foster Luchita Unos meos por aquí Sigo pulsando botones, a ver si alguno es el de correr Porque soy gilipollas, pero bueno Intenta que es para allá, ¿no? Oye, se ve muy bien el juego, tío Game Director Alessandro de Bianchi Oye, para allá había algo Creo que no Qué susto Pero, ¿dónde estamos? En una plataforma petrolífera, ¿dónde coño estamos? Vamos No, eso ha sido un coche, ¿no? Lo que pasó por encima Estamos en una especie de... Estamos en alguna base Pero eso era un teleférico lo de antes Es un... Es un... Es un búnker Tío, hace unos meses vi un vídeo No sé si conocéis a... Clavero Que Clavero vive en Estados Unidos Es un youtuber español Pero vive en Estados Unidos Que pasó una noche, creo En un búnker turístico O sea, era un tipo que había comprado un búnker Un silo de... Era un silo de... De armas nucleares, creo que era Lo desmantelaron hace tiempo y tal Y el tío lo compró por un dólar, me parece Y lo rehabilitó como... Como un hotel turístico Entonces, era... Era así, era esto Era un búnker, entras desde arriba Y luego era... Era una cámara, un silo gigante Hacia abajo donde están los cohetes y tal Con varias plantas y tal Y pues... Una parte turística con la cama Además del salón Muy chulo, la verdad Me va a 160 FPS, eh Notas sobre el prototipo Me han expulsado para leer Un salón Nombre... Del Aila Apellido Reyes Carreo Militar, Apoyo Técnico en la Marina Espionaje de Infiltración, no sé qué Ingeniería de Telecomunicaciones Compacto Táctico Cuerpo a Cuerpo Tratamiento de Prototipo Equipamiento Técnico Dispositivo de Intercambio de Datos Scanner Eh... Por fin ha llegado el momento de hacer una prueba de campo del DID Este pequeñajo increíble Me ayudará a gestionar mis recursos Monitorear mi estado de salud Y archivar eficientemente documentos de información obtenidos durante la misión El Scanner por otro lado será útil para analizar ambientes y encontrar pistas de información visibles para los humanos Si funciona también como espero, presentaré este prototipo y con suerte el DID se convertirá en una herramienta esencial para todos los agentes Tendrá que escucharme, sabe Dios que podríamos haber usado estas cosas en el golfo, sin duda ¿Me he dejado alguna... algún documento más? Esto Hay palabras grabatadas por toda la página Dispositivo de cambio de datos, gestión de recursos Vale, este es el chisme, es como la excusa porque haya un HUD en la pantalla más adelante supongo, ¿no? Que te indica la vida, la munición, etcétera, etcétera Entiendo, ¿no? Es el trasto que tenemos en el brazo, el DID Vale, ¿por dónde coño es, loco? Ah, ¿por allí puedo hablar contigo? ¿O me quedo aquí mirándote? ¡Hay un perrito! Dime que puedo acariciarlo No puedes poner un perro y no poner la opción de acariciarlo Has perdido la oportunidad de ser el puto goti del año La has perdido, la habéis perdido Vale J-P-Pec Una escopeta de corredar con capacidad para 6 balas de calibre 12 Ofrece un gran control y una dispersión de perdigón amplia Las vais a necesitar RPG 510 Un rifle de asalto de 9 milímetros optimizado para las operaciones de Hades Tiene una gran precisión y movilidad Bob, es la hora cero, no te lo vas a creer pero supongo que hay una primera vez para todo Las órdenes han llegado directamente al pez gordo Estoy armando equipo, armas y munición por una unidad de infiltración de 3 personas En cuanto reciba esta nota llevo estas cosas directamente al puerto subterráneo A No hagas preguntas y no llames la atención Si el Capitán Foster está involucrado puedes apostar lo que quieras a que va a ser algo grande Y extremamente confidencial Si me necesitas estaré en la tienda de armas Da-da-da-da comprobando las escopetas Deben estar de mierda hasta el cuello, así que no la cagues Eh, nos vemos luego, Joe Hey Joe, algo de umbrella, que si quieres una umbrella ¿Quieres un paraguas? ¿Igual es un pequeño guiño? ¿A Resident Evil? No lo sé, ¿no? Nah, no creo Digo, como el juego se parece tanto Se ve de escándalo, en verdad, se ve bastante bien ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Algún tironcillo o algo? No, no, va bien Ahí me va a 160 FPS, eh Ahí estás En el que estabas haciendo tu maquillaje Tengo los motores abiertos Comandor Veo que los Majors están en un buen mood ¿Es eso un buen signo? Ares, Reyes Tenemos un Código Red Con efecto inmediato Y la seguridad máxima Destinación, Área 51 Área 51, hermano No seas llevado No seas llevado No seas llevado No seas llevado Para comunicarse con el mundo extranjero Después del incidente ¿Quién es Anderson? No tengo todos los detalles Todo lo que sé es que es uno de los ejércitos En cargo del programa de gobierno Estaban trabajando en ese lugar Código de nombre Proyecto Hoax Proyecto Trampa Pero yo diría que algo no funcionó De acuerdo con el plan Tal vez alguien presó el botón ¿Qué estaban trabajando? Bueno, Reyes Eso es exactamente El tipo de pregunta No nos deberíamos preguntar El instrucciones de la D.O.D. Estaban claras Llegar el contacto Y retirar el botón Eso es lo que te pagas Eso es lo que necesitas Lo que necesitas Tenemos que colectar un paquete Un paquete Un paquete Un paquete Depende de que el comandante está viniendo para el viaje Eso es correcto Mi supervisión personal fue solicitada Te enviaré durante la pasión Vamos a salir No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder Roger Llegar el Golf Zero Takeoff authorized By underground H2 Good luck Why the long phase? Word this encounter might be a little too close ¿Quieres serás fácil? Just minding my own god damn business I'm not like you Reyes I have a life outside Hades Sure Hanging out at the blackjack pub being an asshole Hey at least it's better than sitting alone in your apartment with all of your high tech crap Human company is overrated You're a case of the way Roddick You'll be glad soon enough to have me around Foster doesn't usually get involved Not if he doesn't have to Something tells me this isn't going to be a walk in the park You don't miss a trick do you Raddick? Let's say there's A tricky internal issue that makes the operation well delicate from a diplomatic point of view Give it to us straight After Rachel the president sealed the base for all military forces nobody can get in or out except his own men The HCO's people have been on site for a few hours escorted by a special squadron reporting directly to him HCO? Why bring in scientists? I'd be more worried about section 8 Mr. President's calling the shots He's trying to get a clear picture Obviously the secretary's heading something but since he's the one who writes the checks This is a federal communication from the United States government Caution! Military permits to enter and cross the no-fly zone are cancelled with immediate effect Reverse direction Sounds like the president won't be welcoming us with open arms Yeah, if he doesn't stick his guard dogs on us Don't worry We'll soon put his mind at ease But only after the DOD has secured the contents of that briefcase That's why it's essential that we locate the contact before them And if necessary make their visit a little more eventful The no-fly zone are cancelled with immediate effects I repeat Caution! The military permits to enter and cross the no-fly zone This is it! The president's welcome committee Reverse your direction of flight immediately I repeat Any unauthorized aircraft will be shut down on site But no we have permission to enter No I understand, why do they reject it now? No, 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 pico y pala A comenzar la operación Sandcastle Ya había caído la noche cuando el equipo Hades aterrizó en mitad del desierto de Nevada No muy lejos de la base militar de Groom Lake La zona está de manera extraordinaria Bajo la jurisdicción de la sección 8 Una unidad especial que recibe órdenes directas del presidente O ahora mismo sus órdenes son negar cualquier acceso a la instalación Además de investigar las causas del misterioso incidente Que ha comprometido a toda la zona La operación especial de infiltración Sandcastle está en marcha Castillo de arena para que no sepa ingles Sandcastle Castillo de arena para que no sepa ingles No creo que hay enemigos en este punto de juego, no? ¿Hemos llegado ya? ¿Hadis? ¿Qué significará Hades, tío? Pues son las siglas de algo Bienvenido, lo esperaba Estaba esperando Oh 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 Ah Encuentrate con Radek y Foster Pues si estaban conmigo, tío Ah, mira, ya puedo correr Equipar la escopeta Buah, al menos igual que el puto Resident Evil, ¿no? ¿La selección de armas no es igual que el Resident Evil? Es idéntico, ¿no? Vale, aquí puede que haya cositas ¿No? Se mueve, se mueve muy bien, eh Responde de puta madre eso que estoy jugando con mando Que no suelen gustarme los shooters en mando, la verdad Se ha quedado algo detrás Veanlo Hostias Esto es lo real Ha quemado todo Parece que lo usaron para deslocar el sistema de seguridad Y... Accesionar la posibilidad ¿Y lo sabe solo viéndolo? No entiendo Parece que se deslizó El panel de control está... ...seguido... 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 ...tengo encontrar otro camino Y rápido, también Es por eso que estás aquí ¡Claro una manera para nos entrar! Ok ¡Vuelve, hombre! Soy un científico ¿Qué le pasa a ese? ¿Bobo? Espera que el momento base, ok O sea, está un poco oscuro, ¿no? ¿Queréis que suba un poco el brillo? ¿Qué tal así? Le he subido dos puntitos El personaje corre raro, ¿no? Como dando saltitos Hace un poco de gracia como corre el personaje El coche encendido y todo, eh Han salido por patas, hermano Orden de operación Fecha Marzo del 94, vale Comando táctico de derecha sección 8 Operación dorado Movilizar al equipo principal de sección 8 Establecer un campamento base externo En el campo de pruebas de entrenamiento de Groom Lake El campamento en el que estamos ahora Negar acceso al perímetro a cualquier individuo No autorizado por la oficina POTUS POTUS es la del presidente President of the United States Proporcionar primeros auxilios Evacuar al personal de instalación El personal está autorizado a marcharse Únicamente Tras someterse a una inspección física Cualquier individuo que resulte Estar en posición de propiedad del gobierno Deberá ser detenido inmediatamente Vale Desarmar el sistema de seguridad de la instalación Y desbloquear todos los puntos de acceso A las zonas interiores de la base Es lo que acabamos de ver Aguardar la llegada del equipo de organización De controles sanitarios Escoltarlo dentro del centro Iniciar una inspección del interior Una vez reunido este material Deba archivarse Sellarse Asegurar y vigilar la instalación A la espera de nuevas órdenes Oficina ejecutiva de la Casa Blanca Jefe personal Vale Es lo que han hecho básicamente O sea Han entrado y no han vuelto a salir New York City, California, México y... Toronto No ocurre It's Open Race Ah esto es para guardar Ya esta? Qué rápido guarda....Mаниемido Cagodios ¿Y esto? Llaverón a baja Ok Inventario, examinar Pos examinar un objeto si son donde examinar Esto podrétait ayudarte a avanzar Aguillo Qué rápido Parece una especie de javerón a baja Tiene un boton clave de seguridad tío, corre muy raro el personaje joder, la puta vale, puedo entrar, ¿no? freeze I said freeze cuando necesitan objetos para desbloquear algo se necesitan utilizar hermanos, igual que los Resident Evil que los remakes ¿será tan bueno como ellos? lo veremos, ¿no? la linternita, la linternita los sensores de espada me dicen que puedo reactivar el acceso a la base principal spider rays ¿no hay un Spider-Man que se llama así? yo que no tengo ni idea no tiene ni idea que se podía romper he probado y he triunfado ¿esto qué es? coño, contraseña, hermano y yo que sé, un 2-3 a ver 1, 2, la típica igual conseguimos algún documento que nos chiva un poco como entrar, como abrir eso, ¿no? Spiderman documento aquí, ¿no? otro documento aquí tampoco, no hay nada una sala de conferencias es esto aquí no hay nada, creo silencio nota del oficial de seguridad 2-15 ataque de seguridad vale, ahora ya sabes donde condilo que llevas buscando estos dos últimos días cosas que te han salvado el culo vigila tus cosas especialmente cuando se entrate de tarjetas de reinicio y toda esa mierda ¿vale? me gustaría pensar que es un concepto sencillo pero empiezo a preguntarme si tengo que dejártelo escrito a fuego en el culo como si fuera un puto pastor de cabras estaría de suerte, las vacas tendrían mayor capacidad no sé cuánto este último aviso puede que tú estés dispuesto a tocar los huevos al tío Sam y arriesgar un cómodo salir del gobierno pero yo no tengo ninguna intención de causar problemas 2-1-5 vale ¿puedo hacer un giro rápido? uff, igual que el Resident Evil, tío es que han calcado los mandos, eh ¿eso es malo? no ¿va a ser así todo el juego? eh... ¿dónde estaba lo de la taquilla, tío? a ver, aquí díjate reinicio está guapo, eh me está gustando que flipas vale ay, tenía que haberlo examinado, ¿no? me quedo nice ¿qué va a pasar en el planta inferior? ¿y cómo va a bajar el planta inferior si el ascensor está tocado? esto es malo de tener un agujero, ¿eh? hey, Roddick ¿me recibe? 5x5 tengo la electricidad de nuevo si puedo acceder a la base de la instalación debería ser capaz de tomar control de los generadores auxiliarios y de la seguridad de la base sí, estamos contentos de que estés teniendo divertido con tus toys, MacGyver apenas abriendo esta puerta troglodytes troglodytes hombres encuentro una manera de desbloquear el acceso a la instalación bueno, al menos ya hay luz qué bien a ver si me das algo por aquí ahora que hay luz no, no y por aquí no es aquella puerta, ¿no? que tiene una lucecita ¡Loco! esa puerta no estaba ahí antes ¿cómo que la puerta no estaba ahí antes? si tuviera que no puedo abrir esto, ¿no? vale, me hace falta algo oficinas power supply otra puerta cerrada ¿qué es eso que está ahí? ah, es una lámpara, ¿no? socorro ahí la linterna no la apaguen si te ocurra por favor, que no es un puzzle voy a hacer esto es lo único que me deja, ¿eh? ¿y ahora qué? ahora el 6 vale, va por orden ahora el 2 lo he pillado rápido, ¿eh? qué listo ¿qué tal lo he hecho? perfecto, ¿no? joder oye, ni un gracias, ¿por qué? se va a liar, ¿eh? tío, no puede ser el tercer susto solo con luces el tercer susto solo ya con luz no puede ser para cable desactivación ¿para qué es eso? puedo usar este cablecito tan práctico para piratear muchos dispositivos como cerraduras electrónicas uuuh, la puerta de arriba como me metas un cuarto susto con una luz explotando desistir al juego fuck damn Roddick my entrance is blocked by an alarm system I need a few minutes we're out of time I'll see you inside I'll find a way okay let's keep in radio contact no lo pagues tío, en el OBS me va a lagadillo pero espero que vosotros o sea espero que vosotros lo estéis viendo bien o sea, que se esté guardando bien el juego, ¿sabes? grabando, perdón no guardando puedo piratear esto entonces toma dificultad fácil tiempo infinito intentos infinitos QXK WI QE ¿Qué? 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 ¿Dónde está la K? Ah, aquí ¿Qué? Ah, que tengo que desearlo en el centro vale ¿Y lo W? aquí vale lo pillé QXK W Y era vale no estaba entendiendo nada hasta que lo entendí Centro de Investigación Avanzada según las mapas de la base esta zona no debería existir esta zona no debería existir en vez de la área 51 hermano aquí puede existir cualquier cosa no me asustes, eh no me asustes con más fallos eléctricos por favor, te lo pido me tiras hasta los huevos ya con los fallos eléctricos aguardando y de repente ¡pum! ¡Pum! Una vez reinstalada la energía en la oficina principal de la instalación Reyes se ve atrapada dentro por la consiguiente reactivación del sistema de seguridad el tiempo premia así que Foster y Radek revisan el plan original y deciden abrirse paso por los niveles inferiores con la esperanza de reunirse con la agente Reyes dentro de la base gracias a sus habilidades de pirateo Reyes se topa con lo que parece ser un pasadizo secreto escondido que dirige a una zona desconocida de la base oye tío que te va a ir haciendo un pequeño resumen, ¿no? algo nos ha atacado eh... ¿qué es esto? creo que aquí empezaba la demo creo, eh la segunda demo me parece tengo un cablecito en la espalda ah, vale es lo del... ¿la radio puede ser? sí, tengo un pago recuerdo de esto creo que la segunda demo empezaba aquí no te levantes por el perro no te levantes, eh por falta lo pido, no te levantes ¿Roddack? Reyes, ¿todo todo bien? Estoy bien, pero algo no está bien aquí. He encontrado un cuerpo de Sección 8. Un grupo se quemó a la muerte. Dios mío. Estos sonidos de la guerra. Son signos de una lucha. Me preguntaba qué estaban tratando de escapar. Escucha, estamos cerca de ese maldito corto. No me cuento lo que les mató. Necesito tu mierda aquí, ¿ok? Entendido. En mi camino. Es súper inexpresivo el NPC, tú. Oh, my way. Los mataron a todos, los quemaron vivos. Dios mío, esto es un horror. Sin nada entera, coño. ¿Qué es este lugar? Hey Roddack, estoy en un laboratorio extraño. He encontrado más Sección 8 corpses. Sí, también hemos encontrado un cuerpo. Este tío, ¿no? De villano. En todos modos, estamos moviendo hacia nuestro objetivo. Hemos ubicado el contacto en la área completamente aburrida. Estamos ahí ahora. Ok. Te uniré mientras encuentro un camino de aquí. ¿Usa el escáner para buscar objetos especiales por la zona? Ah. Ah, esto. Ficha técnica no sé cuánto. Muchas páginas, loco. Es un metal de características únicas. Sus incomparables capacidades de absorción electromanética hacen esta aleación particularmente... Ok. Lo crecimiento de la refinación a partir de su estado en bruto son fundamentales. Cuando se refiere hasta su forma es pura, las barras tienen que mantenerse en una temperatura por debajo de los 0 grados. El departamento de defensa ha clasificado cualquier información adicional referente a luz y procedente del metal. Nada, ¿no? Por aquí tampoco ni nada. No hay un carajo. Corrija. El juego más adelante utiliza como una especie de arma de frío y de calor, me acuerdo, porque hay enemigos... Hay enemigos a los que tienes que derrotar con frío y otros que tienes que derrotarlos con calor, creo que era. ¿Qué cojones hay aquí? ¿Pero por qué apagas la linterna, hija? ¿Qué cojones hay aquí? ¿Pero por qué apagas la linterna, hija? ¿Qué cojones hay aquí? ¡System fail! ¡System fail! Cagaste, que flipas Sal de laboratorio Eh, había algo aquí Munición Vamos a poner la escopeta, ¿no? ¿Y por dónde salgo de la...? ¿Puedo escanear esto? No Ok Salgo por aquí, ¿no? Se ha abierto esto Me lo cargo Coño No hay mucho feedback en el... La polla, loco He cambiado de arma justo a tiempo Se lía, ¿no? ¡Coño! Puto juego de mierda Vale, ¿qué pasa si toco esto? Me podría haber aplastado XD Por aquí no es, ¿en serio? Era por la escalera, joder, pero yo qué sé Yo vine por aquí, ¿no? Y yo dije, pues también me iré por aquí Esa munición no estaba ahí Alguien me la ha dejado, ¿eh? Detallito No puedo ahora Lo siento Eh... Guardar Hostia, me acuerdo de esto Aquí había un tipo, ¿os acordáis? Y la tía ni se inmuta, ¿eh? Unos ovarios así de grandes Agasemos un poquito más, ¿vale? Un escopetazo a cada uno Y se acaba la tontería, hermano Porque es que La otra arma tarda más en matarles A ti sí que no está en movimiento Pulsame por usarlo No me hace falta, ¿no? Vale, mientras no me haga falta ¿Cómo puedo comprar mi vida? Ah, mira, va Abajo a la izquierda Estoy a tope Ni me han tocado Pff, así que abusar de la escopeta cheto, ¿eh? ¡Mira para allá! Una nave dentro de la área 51 ¿Una nave dentro de la área 51? ¡Hombre, qué pelas! Parece más bien una cabeza de... De un cohete o algo así, ¿no? Ah, no Joder, es un barco Míralo Es que de frente parecía Como el pico de un cohete, ¿sabes? El pico de la cabeza, coño X-33 No, no se puede entrar, parece Vale, gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Aunque creo que aquí hay un combate A ver Este pasillo tiene pinta de que me van a venir de frente tres tíos ¿Uno? Pues ni uno ni dos Chicos Deimer 1994 No, 1994 Sandcastle Lo tenéis ya disponible en Steam Está guapo, tío Es que no sé si pasármelo en directo No sé si hacer una pequeña serie para ganar secundario No sé, la verdad O me lo juego por mi cuenta Estos juegos yo a veces los disfruto más jugarlo por mi cuenta No sé Déjate un pedazo de like si te ha gustado Está guapo, tío Me he metido tres sustacos En media hora Y poco más Chao 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 ¡Gracias!